Lo siento, no quiero que pienses que me estoy aprovechando de la situación. No lo sientas. Lo único malo que has hecho ha sido parar. Sí, ahora solo te digo, cariño mío, que la vida contigo es vital para mí. Es como una energía, me da la fuerza y la vida. Siempre te necesito, ahora lo sé, es el poder del amor. Cuando tengas frío, cuando más te atrapa, cuando late fuerte el corazón en ti, es el poder del amor. Si te sientes vivo, si te rompe el alma, es un sentimiento que te parte en dos. Dios es el poder del amor. ¿Pasado? Será solo un momento. Ahora vuelvo. Lola, hacía mucho que no bailabas, ¿eh? Perdona por la interrupción. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Mati, ¿no está? No. Javier, tampoco. Tampoco. El niño pasará la noche con sus abuelos, es que le gusta hacerlo de vez en cuando. Ya. ¿Y sabes si Mati va a tratar mucho? Ya que estoy aquí, puedo esperar. No es que sea muy urgente, pero... El caso es que no creo que venga a dormir. Se fue a cenar con Miguel y... Y siempre que manda al niño fuera, es señal de que... De que no va a dormir aquí. A mí tampoco me parece nada bien. No debería tratar al niño como una maleta. Mati, trata muy bien a Javier, es una buena madre. Sí, yo no he dicho que sea mala madre. Es solo que pasa muy poco tiempo con Javier. El niño está muy necesitado de cariño y... Y con todos los líos que se traen Mati... ¿Qué líos? Nada. Nada, el dichoso trabajo, Miguel y... Y luego, claro, es que... Tampoco ayuda mucho a que tú y Javier os lleveis bien. ¿Por qué? No es que él le hable mal de ti. Es solo que cuando Javier le pregunta a ella... Arruga la nariz y... El niño es muy listo. Y se da cuenta de vuestra rivalidad. Mati tiene mucho carácter, pero no creo que haga eso con Javier. Si estoy segura de que lo hace de una manera inconsciente. No se lo tengas en cuenta. Bueno. Me marcho. Ya volveré mañana y me aseguraré de llamar primero. Lo siento. No pasa nada. Adiós. Miguelito, Miguelito. Esto sí que es el alta definitiva. Adelante. Tienes que molestarme todo el rato. En la editorial, en casa. Te tengo hasta en la sopa. Necesito hablar contigo del futuro. Nuestro futuro siempre será incierto. Ay, César, César. Eso es lo que más me gusta de ti. Tu poesía. Venga, venga, venga. Dime lo que tienes que decirme y déjame leer. Esta novela está de lo más interesante. Están a punto de asesinar a la mala. Necesito 60.000 euros. Pensé que casándote conmigo esta va a ser vida. ¿Para qué quieres tanto dinero? Para invertir en mi vejez. La bolsa está fatal. Quiero comprarme un pisito. Cualquier día te pasa algo y tengo que marcharme de esta casa. Cualquier día no. Me queda mucho para morirme. Bueno, más vale prevenir. Quiero ir invirtiendo en algo sólido para cuando me faltes, mi vida. A lo mejor te mueres tú antes. Por cierto, Irene, ¿cuántos años tienes? Digamos que todavía estoy en edad fértil. Sí, de fertilizar malvas no te fastidia. ¿Me vas a dar el dinero, sí o no? No. Si quieres comprarte un piso, tendrás que hacerlo con tus ahorros. Alegra ver lo bien que te tomas mi rechazo, cariñito. Edad fértil. Bueno, contadme, ¿cómo se ha ido? Fenomenal. Acabamos de firmar el contrato. La fabricación empezará el mes que viene. ¿Así? ¿En serio? Sí. Te lo juro, dentro de muy poquito vas a tener en casa una bañera transparente. No, no, no. A mí dejando de líos, no. Yo paso de peceras. Las peceras para los peces. Gracias. A ti. Bueno, ¿qué? ¿Y a Sol? ¿Se la has contado ya? No, es que está trabajando y no he podido hablar con ella. Lo vamos a celebrar mañana. Hemos quedado para cenar. Claro. Solitos, ¿no? En plan romántico. Bueno, romántico... Más bien, ¿no? ¿Y eso? No me digas que tenéis problemas. No, no, problema ninguno. No, es que hemos quedado para cenar con... Con mi madre. Bueno, pero... No te preocupes, ¿no? Sol le cae muy bien a todo el mundo. Salva, yo la quiero mucho, pero estamos hablando de mi madre. Mi madre y Sol. Una carnicería. El 23 es todavía pronto. Bueno, pues dame una fecha. Me gustaría ir preparando la rueda de prensa. ¿Y no lo podemos dejar para la semana que viene? Es que todavía faltan muchas correcciones. Te doy hasta el lunes. El lunes, de acuerdo. Hola. ¿Tú qué haces aquí? He quedado a comer con Lucía, pero... No sé cuál es su despacho. ¿Puedo pasar o está con alguna visita? Pues... Espera un momento. Lucía. Ha venido a verte Loreto. De acuerdo. Ahora sale. Hola. Perdona que haya venido antes de tiempo. No pasa nada. Ya conocéis a Loreto, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, nos... Sí, que la conocemos. Nos conocemos. Bueno, pues nos vamos a comer por ahí. Hasta la tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta... Hasta la tarde. Pero no me habías dicho que Lucía ha sabido lo de Gonzalo. Pero si lo sabe. Si estuvimos hablando de ello largo y tendido. Pues... ¿O quiere ser amable con esta mujer por algo en concreto? Es que se ha vuelto loca. No sé. O puede que esté tan feliz con su embarazo y que la niña viene bien y... Mira, se ha propuesto no alterarse por nada. Pero bueno, de eso, a irse a comer con Loreto. ¿Qué quieres que te diga? Mira, Daniel, pero si yo estoy tan alucinado como tú. Anda, que lo de Loreto. El morro con el que se presenta aquí. Tanto. ¿Tú? ¡Ya va! Seguro que está impaciente, César. Una copa, Marina. Sírveme una copa para que me tranquilice. Pero, Sebastián, ¿qué te pasa? ¿Has visto un muertito? Casi. Maldita sea. Estamos acabados. Como César se entere, no machaca vivos. A ver, Sebastián. Por favor, no me estreses. ¿Qué te pasa? ¿De qué se va a enterar César? De que tú no eres la hija de Casandra. ¿Y por qué se va a enterar de eso? Porque Miguel sigue investigando y últimamente se ha tomado mucho interés por Casandra. ¿Cómo lo sabes? Hoy me ha llamado Juan, un amigo de juventud, que está de juez en Barcelona. Hacía más de un año que no le veía y... Bueno, desde sus bodas de plata, para ser exactos. ¿Y qué? Pues que me ha dicho que se acordó de mí porque unos amigos de César se pusieron en contacto con él. Al parecer, un tal Emilio se fue a Barcelona para hablar de César y él le contó todo lo que sabía de Casandra. ¿Y qué es lo que sabe? Mucho más de lo que nunca llegué a imaginar. Jacobo, buenos días. Soy Irene. Hola, Irene. ¿Cuánto tiempo? ¿Nunca vienes a verme por el banco? Ya, pero es que siempre estoy a tope de trabajo. Ah, lo comprendo. Bueno, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Pues mira, me gustaría vender unas acciones. Necesito 60.000 euros. Uf, no te lo aconsejo, ¿eh? La bolsa ha caído muchísimo y si vendes ahora vas a perder casi un 40%. Ya sabía yo que me ibas a dar un disgusto, pero es que necesito ese dinero. ¿No puedes conseguirlo de otra forma? Que así te va a salir mejor pedir un préstamo. Pues mira, no es mala idea. Me lo pienso y te vuelvo a llamar, ¿vale? Bueno, como quieras. Y pásate un día de estos. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Así que este tal Juanito era el verdadero aficionado a que le echaran el tarot. Así es. A mí se me había olvidado, pero fue él quien sugirió que fuéramos ese antro de mala muerte. Era su despedida de soltero y nos parecía divertido. Y esa noche fue la de la profecía. Sí. Cassandra le vaticinó a César que su hijo tendría un accidente después de 25 años. Que era el inicio de todos sus males. Miguel chocó con Lucía, el hijo verdadero con la hija postiza. Sí, bueno, pero eso ahora da igual. ¿Cómo va a dar igual que Miguel sepa todo esto? No es para nada lo mismo. Ya, ya, ya. Lo que me refiero es que Miguel y Emilio estarán intentando localizar a Cassandra. Según les dijo mi amigo, lo último que supo de ella es que vivía en Marbella. Pues tendremos que hacer algo. Sí, pues de momento encontrarla antes de que la encuentren ellos. Podemos pagarle dinero para que desaparezca o a leccionarla, no sé. Ya tengo un padre. No quiero tener ahora otra mamá. Además, le dijimos a César que ella estaba muerta. Bueno, pues ya no lo montaremos. Como se entere César de que tus poderes son falsos, vas a dejar de ser su hija antes de que te des cuenta. Y a mí... Bueno, a mí me corta la... Ya, tranquilo. Tranquilo, Sebastián, por favor. Ya verás que todo se arreglará. Menos mal que César y Juanito nunca se han llevado bien. Anda, que si le llega a llamar a él en vez de a mí... Hola. Hola. ¿Qué pronto vienes? Es que me estoy tomando el trabajo con calma. ¿Y tú? ¿Te ibas? Sí, pensaba pasarme por casa de Mati. Natalia debo decirle que fue a verle anoche y Natalia me ha llamado para quedar. Bueno, pues si tienes prisa. No, no, no. Me quedo un ratito con mis dos chicas. ¿Qué has hecho hoy? Pues aparte de comer con Loreto, nada especial. ¿Has comido con Loreto? Sí. Me gusta conocer bien al enemigo. Ya, y Loreto es el enemigo. Pues sí. Le tiro los tejos a mi marido y eso me fastidia. Me fastidia un montón. Oye, Lucía. Hablando del enemigo... Anoche cuando fui a ver a Mati hablé un rato con Natalia y... ¿Y? Esa chica no me gusta nada. Empezó a criticarla sin motivo, solo porque había mandado al niño a pasar la noche con los abuelos y... Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Nada, eso digo yo. También insinuó que Mati pasaba mucho tiempo con Miguel y que descuidaba al niño y que malmetía contra mí y Mati será lo que sea, pero Javier está muy bien atendido. Eso lo tengo claro. Pues si crees que debes decírselo a Mati, coméntaselo. Sí, ¿verdad? También es tu hijo. Tienes derecho a opinar sobre la chica que le cuida. Bueno, vamos a ver si Loreto ha logrado meter un poco de titania. Gonzalo. Dime. Yo todavía no te he pedido perdón. ¿A mí? ¿Por qué? Por las cosas tan duras que te dije antes de la operación. La de que quería cambiar de médico y eso. Soy yo quien tiene que pedirte perdón, Lucía. Tú tenías razón, todo ha salido bien. Pero te preocupabas por mí y yo solo te di problemas. Y yo a ti. Siento mucho lo que pasó con Mati. Nunca debí besarla. Gonzalo, quiero que te quede bien clara una cosa. Tú nunca me has sido infiel. Al contrario. Nadie nunca ha sido tan leal como tú conmigo. Gracias. ¿Pero será posible? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mándale a Loreto para que baile la danza del vientre delante de ella? ¡Que tu marido te pone los cuernos! ¡Espabila! Pues vaya un cuajo que te denuncia. Bueno, y la tal Loreto esa, morro que alucinas. Mira que tener el valor de presentarse en la editorial. Te juro que Daniel y yo no dábamos crédito, ¿eh? Se nos quedó una cara de idiotas. ¿Y qué pasaría en la comida? Pues igual Lucia quería ponerla verde en privado. No, no creo, ¿eh? No creo porque llegó a la oficina sobre las cuatro y estaba tan contenta. ¿Y no le preguntaste? Sí. Disimuladamente le pregunté. ¿Qué tal te ha ido la comida? Me contestó muy bien, Miguel, muy bien. Si Loreto es muy divertida. Para partirse. Para mí, para mí que Gonzalo le ha contado una milonga. O le echó un cara que se enrollara con él cuando aún salían juntos. El trago, ¿no? Pues ahora que ya trae. No, no, yo más bien creo que le ha contado una versión like de lo que pasó. Seguro que no le ha contado ningún detalle de nuestro encuentro con Loreto. O igual es la hormona de la felicidad. Sí. ¿Y eso qué? Pues una hormona que tienen las embarazadas. Es una hormona que hace que todo les parezca estupendo. La serotonina. No solo la tienen las embarazadas. La tenemos todos, pero en cantidades menores. Es que muchos antidepresivos estimulan la producción de serotonina en el cerebro. ¿Qué es eso? Es una hormona que da buen rollete. Y como yo, bueno, que pique. Vaya cojo que tiene un ciudadano. Javier está en un cumpleaños y le he dado la tarde libre a Natalia. Vaya, esperaba poder ver a mi hijo. Hoy no te tocaba. Ya lo sé, Mati, pero me apetecía verlo. ¿Te molesta? No, no, perdona. Bueno, pues, tú dirás. Tenías mucho interés en hablar conmigo, ¿no? Natalia me dijo que estuviste aquí anoche. Sí. Pues dispara. Lola estaba aquí el otro día cuando vine a ver a Javier. ¿Y? Quería pedirte, por favor, si no es mucha molestia, que se abstenga de venir cuando sepa que voy a estar yo. Cada vez que me echa la vista encima me crucifica. Ya sabes cómo es Lola, no se lo tengas en cuenta. Ya, ya, pero estoy cansado de ser el malo de la película, Mati. Al menos dile que me deje respirar. Nunca te hice daño a propósito. ¿No podemos olvidar el pasado de una vez? Me parece que el que se empeña en no olvidarlo eres tú. No eres ningún santo, ¿sabes? No, no, yo no he dicho que lo sea. Solo faltaba eso. Bueno, vale. Está claro que me he equivocado viniendo, como siempre. No, no del todo. Yo también quería hablar contigo. ¿De qué? Aquel día que me acusaste de mandarle los anónimos a Lucía, Javier nos oyó discutir y... se ha enterado de que va a tener una hermana. Vaya. Todos le hemos dicho que le vas a querer igual, pero él no lo tiene claro. Quiero que se lo expliques, que le digas que le vas a querer tanto como al bebé. Asegúrate de que lo entiende y de que se queda tranquilo. ¿Te enrollaste con Mati? Pero qué bocaza tienes. Oye, macho, no podía callármelo. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Pues mira, ¿cuándo anoche? ¿Y cómo? No pienso contestar si no es en presencia de mi abogada. Te aseguro que pasaron gran parte de la noche repasando el código penal. Pero qué gracioso eres. Seguro que no dirías lo mismo si estuviera ahí adelante. No, seguro que no. Con la mala leche que tiene a veces... Menudo cabreo se iba a coger. Sí. Tiene carácter, sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que nos alegramos por ti. Ya era hora de que te olvidaras de Lucía, ¿no? Sí. Pues, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Lola. Creo que fue Natalia quien le malmetió el niño. Tú, con tal de no asumir tus responsabilidades, le echas la culpa al primero que pasa. Natalia trató de hablar con Javier porque no se oyó discutir. Esa chica no me gusta nada, Mati. Anoche cuando vine a verte no se cortó un pelo para criticarte. No te creo. Me dijo que pasabas poco tiempo con el niño. Que desde que Miguel y tú estáis juntos, cada vez pasan más noches en casa de los abuelos. Mira, Gonzalo. Natalia es una chica fantástica. Cuida de Javier como nadie. Le quiere y le protege. Javier es un niño feliz y además se lo pasan estupendamente. Sabía que era un error. ¿El qué? ¿Estás contra mí? Sí, basta que yo diga una cosa para que te creas justo lo contrario. Ya lo comprobarás por ti misma. Cuando veas cómo es Natalia realmente ya me dirás, tenías razón. Lo dudo mucho. Y ahora sí no te importa. He quedado con mi chico para ir al cine y no quiero llegar tarde. ¿Con Miguel? Sí, con Miguel. Y nada, ahí estaban, haciéndose arrumacos. Hay que ver, para que luego digan que las noticias vuelan. Le dije a Daniel que lo dejara caer, pero por lo visto no se ha atrevido. Bueno, tú tranquilo. Lucía acabará enterándose de lo de Loreto tarde o temprano. Mientras no le dé un yuyu... Espero que no. Con el que tienes que hacer algo y con urgencia es con Miguel, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que es tu hijo. Tu hijo tendrá un accidente pasados 25 años y te destruirá. Ya, 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 ya. Me he entrado que sigue con la investigación. Está hablando con Clotti, con Lucía y la cosa se complica. Sí, lo sé, lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Lo acusé de chantajista y falló. Bueno, sirvió para que Lucía rompiera con él. Pero volvió a sus brazos, ¿eh? Y luego lo acusé de ladrón. Y aparte de ganarme la eterna enemistad de Rodrigo, no he conseguido nada más. Que Lucía volviera a romper con él y se liara con el médico. Sí, pero después está lo del intento de asesinato. Me dejé meter un tiro en la pierna para que Miguel fuera a la cárcel y nada, chico, estoy hasta las narices. Este es el tentepieso. Sí, 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 eso sí, es verdad. Encima ha vuelto a caminar. Bueno, por lo menos te ha servido para ponerle obstáculos en el camino. Bueno, a ver, se aceptan sugerencias porque aquí todas las ideas se me ocurren a mí. Bueno, vale, vale, vale. Pensaré en algo a ver qué se me ocurre. Pero tú ponte las pilas también, ¿eh? Porque Miguel no parará hasta verte hundido. Ay, Sarita, tienes que ayudarme. Mañana he quedado para cenar con la madre de Rodrigo y no sé qué ponerme. Bueno, tranquila, Elena no muerde. Eso no he ido yo por ahí. Bueno, sí que muerde. Pero tú eres una chica divertida y fuerte. Saldrás del apuro. Yo quiero causarle buena impresión y... No sé, lo primero es el aspecto. ¿Qué me pongo? ¿Vais a cenar con los hermanos de Rodrigo? No, acuérdate que están estudiando en Inglaterra. Nada más, menos. Así es verdad. Pues vaya marrón, ¿no? Deja de asustarme y dime. ¿Te parece bien que me pongas los vaqueros con esa blusa roja que tengo? La que tanto te gusta. O sea, que cuando me decías que te gustaba es que era mentira. No, sí, sí, es muy mona. Lo que pasa es que no me gusta mucho este volantito que tiene aquí. Mala amiga. Mira, yo de ti seguiría las tres reglas. Las tres reglas. ¿Qué son? Ni rayas, ni volantes, ni lunares. Que no vea el rocío, que lo que voy a cenar es con mi suegra. Bueno, por si acaso. Ah, y nada de flores. No pensaba llevarle ningún regalo. Digo, la ropa. Que no se te ocurra ponerte un estampado de flores. Ah. Entonces me pongo un pantalón negro y una blusa blanca, ¿no? Pues con eso seguro que aciertas. Ya. Pero qué soso que se los pío. Ah. Ah. Vaya, pero si estabais aquí. Hola, Lucía. La abuelita tejiendo. Bernabé haciendo un caballito de madera. Esto parece la casa de la pradera. Sí, tú ríete de los jaséis de la abuela. Verás que bien te van a venir. Que sí, que no me quejo. Me cuidáis fenomenal. Cada día tiene más tripita. Barriga, Bernabé, barriga. Lo de tripita es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Ay, que te conteste la abuela. Déjalo, Jimena. Siempre que Lucía dice eso, es que saco una palabra complicada. Y total, para lo que la voy a usar... Un eufemismo es una palabra que se usa porque suena mejor que otra. Y tripita suena mejor que barrigón, que es lo que tiene esta niña. Ay, qué bien se está así sin tener que hacer nada. Dejando que todo esté mimen y que estén pendientes de ti. Y ahora era de que tuvieras un poco de paz. ¿Eres feliz, hija? Sí. Soy muy feliz. Pues entonces, yo también. Hola. ¿Venís a jugar al tenis a estas horas? No, de jugar al squash. Sí, por cierto, Pablo me ha dado una paliza que... Es que tú juegas al tenis, pero todavía no dominas la técnica de muñeca. ¿Un zumo? Vale. ¿Y tú qué tal? Bien, como siempre. ¿Y Daniel? Pues sigue saliendo con ese tal Arturo. Y Emilio, con Tessa. Entre tú y tu padre me convenciste que a la idea de que me inventara una novia falsa. Oye, oye, que yo me arrepentí enseguida. Además, ya te dije que te habías pringado bastante con lo de Boris. No, eso lo dije yo. Me convenció él, te lo juro. Pero vamos a ver, Emilio, que da igual. Si lo importante es que ahora te está intentando dar el consejo adecuado. ¿Qué es? ¡Dile la verdad, Daniel! No sé. Emilio, échale valor, tío. Estuviste apostado no sé cuánto tiempo en la puerta de esa editorial para conseguir que Daniel te hablara. Y lo conseguiste, ¿no? Sí, porque le di pena. No, Daniel te tiene mucho cariño, estoy segura. Mira, búscala y dile que la quieres. Total, ¿qué tienes que perder? Pues la poca dignidad que me queda. Pero si la dignidad ya la has perdido cuando te inventaste, Tessa. Por lo menos delante del espejo. Mira, tú eres Tessa, ¿eh? Así que a callar. ¡Qué sufado, qué sufado! En la última ecografía todo estaba fenomenal. ¿No veas cómo le late el corazón? ¿Entonces ya está bien del todo? No, aún es un poco pequeña, pero la ginecóloga dice que todo va bien. ¿Cómo me alegro? He tenido unos cuantos problemas con Gonzalo, pero eso también lo hemos solucionado. Sí, desde luego. Parece que te has tomado muy bien lo de su pequeño desliz. ¿Lo sabes? Sí. Pensé que te lo había contado Miguel. Claro. Me olvidaba de que ahora te llevas muy bien con él. ¿Y te contó lo del puñetazo? No hizo falta que me lo contara. Yo estaba presente. El pobre Gonzalo se llevó un buen golpe. Luego quise ir tras Miguel, pero le perdí por los pasillos del hospital. ¿Y qué hacías ahí? Seguía a Miguel desde tu casa. Estaba furioso y estaba claro que iba a hacer alguna barbaridad. Daniel, no me estoy enterando de nada. ¿De qué estamos hablando? Pues de la infidelidad de tu marido. Sí, eso mismo pensaba yo. Aunque sigo sin comprender qué es lo que pasó en mi casa. Pues que esa chica estaba allí. Pensé que eso lo tenías claro. La encontramos en camisón, esperando a Gonzalo en tu dormitorio. ¿A Mati? ¿Encontrasteis a Mati en mi dormitorio? ¿A Mati? No. Lucía, creo que Gonzalo no te ha contado todo la verdad. No, no está claro que no. ¿Quién demonios es la del camisón? Loreto. Ella estaba allí, con un bonito camisón de raso. No, no está claro que no te ha contado todo el camisón de raso.